Buenos días, dama. Buenos días. La situación en el día de hoy que la vemos frente al cuartel de la Policía Nacional. Sí, yo vine. Yo vine porque yo quiero que aparezca la mamá de su niño para que lo cuide, porque yo trabajo en Valle Aire, yo tengo que irme a mi trabajo y no puedo ir, porque ella me ha dejado esos tres niños y anda con un policía. Ella vive con el policía, entonces yo no sé dónde ella vive para yo entregarle a esos niños. Y yo necesito que me ayuden en eso. Vamos por partes para que la gente entienda. ¿Usted qué es de los niños? Yo soy su abuela. ¿Y los niños tienen con usted qué tiempo? Los niños tienen dos semanas conmigo, que ella me los dejó. ¿Y no ha vuelto la madre por ahí? Ella no ha vuelto más, ella no ha vuelto a ver los niños ni nada. ¿Ni la llama ni la excita? Ella no me llama, ella me bloqueó del teléfono, ella no me llama. ¿Y qué usted cree que pasa con los niños? ¿Ya no quiere a esos niños? Parece que no los quiere porque ella no viene por ellos y ella sabe que yo trabajo. ¿Usted conoce al policía que tiene la relación con su hijo? Sí, yo lo conozco. ¿Qué usted cree que pasa en esa relación, que ellos se fueron y dejaron los niños? Lo mejor ella, el policía lo mejor le dijo que los niños él, y ella dejó sus hijos y se fue con él. ¿Usted cree que el policía le dijo, tiene que decidir mudarte conmigo, pero tiene que dejar a sus hijos? Sí, mi hijo, y me lo tiró allí. ¿Qué usted pide a la justicia? Bueno, yo le pido a la justicia que ella aparezca, recoger sus hijos, porque yo no puedo. Yo soy una mujer enferma, que está sufriendo la presión, que no sufría. ¿El nombre de ella? Marilyn Marínez, el empresario. ¿Trabaja ella? Ella no está trabajando. ¿Cuántos niños son? Son cuatro niñas y la hembra, pero la hembra la hija mía la ha cogido, porque ella no tiene, ella se quedó con la hembra. ¿Cuántos años tienen los niños? Bueno, este tiene siete años. No, seis años. El otro tiene tres y este cuatro. ¿Seis, tres y cuatro? Sí. ¿Y la niña cuánto tiene? La niña tiene siete. El comportamiento de su hija, ¿cómo usted evalúa a su hija? ¿La evalúa? ¿Ella es tranquila, es de calle, es trabajadora? Bueno, yo lo voy a ir haciendo. Ella no estaba así. Ella después que conoce a ese policía. Ella era muy apega a su tío, pero después que ella conoce a ese policía, es que ella se ha puesto así. ¿Ese policía te ha depuesto aquí en la rama? Sí, en los muros. ¿Usted sabe el nombre? Yo no sé el nombre de él. Yo tengo una foto ahí. ¿Ele es el crimen, la uniformada? Él anda con sol y así. ¿Qué usted va a hacer después de aquí? ¿Va a ir a la fiscalía? Yo fui anoche a llevarse al papá y le cerrar la puerta. No lo quieren tampoco, ni la abuela, ni el padre. Ni el abuelo del padre lo quiere de ella. Yo hablé con él para que me ayudara con los niños, el abuelo. Y me dijo que última y primera vez que yo lo llame, que no lo llame jamás, y me croquió. ¿O sea, el papá de los niños también vive por ahí? Sí, el papá de los niños vive en una esquina de mi casa. ¿De los cuatro? Sí, él es el papá de los cuatro, pero él tampoco los mía de mi abuela. Ni el papá de la hija mía, el abuelo tampoco los mía. Me dijo que no los llame. Yo los llamé para que me ayude con los niños, y él me dijo que no, que no los llame, que no tiene que recorrer. ¿El padre de los niños qué hace? ¿Qué trabaja? ¿Trabaja? Él no trabaja, no, él está acotado. Él está acotado. O sea, una madre, un padre de unos niños que no trabajan. Ah, sí, sí. Y yo no aguanto esta situación, yo no puedo. Son cuatro, tres. Yo no puedo, claro que yo no puedo. Bueno, vamos a hacerle un llamado ahí a la fiscalía para que intervenga ahí, a Kunani, quien sea, que tenga que intervenir en esta situación. Claro, llámelo que venga, porque yo no aguanto esto, y yo tengo que ir a mi trabajo, porque nadie a mí me da nada. Bueno, repítame el nombre suyo. Martín Ángel Rosario Vera. ¿En qué sector es? Villa Pereira. ¿Qué calle? Es la 5ª Invalación, frente a los Rieles. Le queda al lado la pensión VIP. Ok, muchas gracias. No se muevan, no se muevan. ¿Se mueve el proyecto? Sí. No se mueve el proyecto.